Mi nombre es Juan Pablo Suárez, director del Instituto Cruceño de Estadística. Hoy hemos presentado la actualización cartográfica completa del Distrito 4. Esta actualización fue una prueba piloto realizada con las mismas juntas vecinales de los barrios del Distrito 4, que entre medio están Urbari, Las Palmas, La Morita, Barrio Granicio, etc. Se ha hecho un estudio completo que incluye un montón de temáticas demográficas, urbanísticas, como por ejemplo la altura de las casas, el porcentaje de casas de dos pisos, de un piso, de tres, cuatro, cinco pisos, los mapas de calor de las zonas que tienen más problemas de seguridad, la distribución de las actividades económicas, en qué zonas están, de todo está mapeado, la distribución demográfica, digamos, dónde están las personas o dónde se concentran las personas de mayor edad, dónde se concentran las personas de menor edad. Este documento lo pueden bajar de la página de Facebook del Instituto Cruceño de Estadística. Es un documento de casi 200 páginas, entonces es muy completo y va a ser de mucha utilidad no solamente para los vivientes de la zona, sino para cualquier persona, estudiante, autoridad, del municipio, de la gobernación, para poder hacer algún tipo de política pública. También para, obviamente, instituciones de la sociedad civil. ¿Son como unos indicadores, entonces, para la planificación en cada distrito? Todos son indicadores, usted lo ha dicho correctamente. ¿Se va a volver a hacer este tipo de estudios en otros distritos? Pretendemos hacer esto y precisamente hemos presentado esto para mostrar los buenos resultados y una buena experiencia. Esperemos tengamos la colaboración de otras juntas de vecinales, de otras instituciones, de la sociedad civil para poder realizar esta actualización cartográfica. Gracias. Gracias.